La suerte de la fea Quien salió en defensa de la oaxaqueña fue Regina Orozco, de 54. Además, agregó, la belleza de Yalicha se tiene que propagar para que todas las mexicanas seamos bellas. Y también las gordibuenas y también otro tipo de bellezas. Yo la apoyo mucho y ojalá gane el Oscar. Gracias por ver el video.